El Gobierno Municipal de Misquehuala de Juárez expresó su beneplácito por la próxima participación de jovencitas talentosas del municipio de Misquehuala. La Administración Municipal 2020-2024 y el alcalde José Ramón Amíba Galvez, a nombre de las y los misquehualenses, dijeron estar muy orgullosos y orgullosas de la escaramuza charra del valle de este municipio de Misquehuala, que nos representará el próximo jueves 18 de noviembre en el Congreso y Campeonato Nacional Charro Aguascalientes 2021. A través de un mensaje en las redes sociales destacaron que la noche de este lunes 15 de noviembre las jovencitas misquehualenses se encontraban entrenando en un conocido rancho de la ciudad sede para dar lo mejor de sí el próximo jueves y lograr traer el título de campeonas para Misquehuala. El doctor José Ramón Amíba Galvez, presidente municipal de Misquehuala, les felicitó y desea mucho éxito en el nacional, pues contar con grandes talentos en este deporte es motivo de orgullo y alegría, confiando en que su entrega y pasión valdrán mucho la pena. Oscar Reséndiz para Mezquital al día.